Se dice que el delincuente que se dedica a la modalidad de cosquilleo debe tener manos de princesa. Su sutileza debe ser tal que su incauta víctima no se da cuenta cuando le llevan la billetera. Esta modalidad, como se aprecia en el video, ahora va acompañada de una estrategia para la que se requiere de un cómplice que actúa cobijado en la multitud. Este deja caer algo al suelo, cuando la persona a robar pasa por su lado, cuando la intención de ayudar a recoger lo que aparentemente cayó, el buen samaritano se agacha dejando expuesto el bolsillo trasero donde lleva su cartera. Y es ahí cuando una mujer de la manera más descarada y aplicando su sutil habilidad, despoja al ciudadano de sus pertenencias, aun cuando en este caso la víctima se percató del hecho, en la mayoría de las situaciones las víctimas desconocen el sitio y el momento preciso en que fueron extraídas sus pertenencias de sus bolsos de mano o bolsillos.